Amén, saludamos a los hermanos que nos están viendo, Gloria al Señor, por el teléfono del hermano Ángel Rosario, los que nos están viendo a través de mi página, Pastora Lourdes Arce SD, Gloria al Señor, les estamos agradecidos, les saludamos en el amor de Jesucristo, comparte el video, Gloria al Señor, para que otros también puedan recibir este poderoso mensaje del Señor. Vamos a considerar el capítulo 6, Neemías, eso queda después de Esdras, y antes de Job, Gloria a Jesús, poder de Dios, y le voy a contar por qué tengo este mensaje, Gloria a Dios, Santo. Amén, gracias a Jesús, oh Gloria a Dios, Neemías capítulo 6, y vamos a considerar el 14 y el 15, y estaremos predicando bajo el mensaje y el tema, recibe el consejo de Dios. Recibe el consejo de Dios, Santo. Neemías capítulo 6, versículo 14 y 15, leemos la palabra del Señor, Gloria a Jesús, a la gloria del Padre, del Hijo, Gloria a Jesús, amén. No espera que hay alguno y más todavía no lo tiene, 6, capítulo 6, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, 14 y 15, amén. Leemos la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Acuérdate Dios mío de Tobías y de San Bará conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noa Díaz profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el veinticinco del mes de Elul en cincuenta y dos días. Gloria al Señor. Amén. La vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor. Te pedimos Señor que no me quites sino que me uses para tu gloria y para tu amor. Aleluya. Aleluya. Señor que este pueblo no haya tropiezo en mi Señor. Que sean tus palabras Señor como fuego Dios mío. Padre que la unción de tu Espíritu. Obtú que sean sus buenas y las cosas que dicen por cada palabra Dios mío. Amén. Y por los pueblitos amantes locales. Padre. Amén. Podremos recibir el mensaje Señor que tú tienes para este pueblo. En el nombre de Jesús. Que le damos la gloria. Amén. La gloria es tuya mamá. igmia amor gloria a Jesús. Fíjate maestra de lucha. Gracias Señor. Poderoso Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema. Recibe el consejo de Dios. Amén. Hay muchas personas. Gloria al Señor. hay un decir que dice que el que coge consejo no llega viejo y a veces hay que también prestar oído porque no todos los consejos provienen de Dios hay consejos que se pueden oír muy lindos pero no son los más indicados para que tú los tomes para aplicarlos usted puede escuchar en diferentes opiniones usted puede, amén, prestar su oído para escuchar el consejo o la opinión de diferentes personas en caso de un problema o alguna situación pero no necesariamente eso que esa persona te está diciendo es lo correcto para eso usted tiene una mente usted tiene una conciencia para usted, amén, nosotros somos seres racionales amén, que podemos racionar podemos pensar amén lo que es más conveniente yo en lo particular antes de entrar al mensaje a mí yo yo escucho opiniones yo puedo escuchar una palabra pero yo todo lo llevo a la luz de lo que dice la palabra y consulto primeramente con lo que dice mi jefe gloria a Dios si lo que si lo que usted me dice o mi familiar me dice o el conocido me dice no está acorde con lo que me dice a mí la escritura yo ese consejo yo no lo voy a coger porque no es un consejo para edificar no es un consejo para ayudarme a crecer que no es un consejo para yo tomar una buena decisión en cualquier tipo de situación o problema lo que puede pasar es que se peore el problema amén por eso amén tenemos que ir primeramente mi papá decía cuando a veces yo le traía una situación mi papá y yo éramos todos los días nos llamábamos todos los días o él me llamaba o yo me llamaba a veces ya no me llames ahora son las 3 de la mañana hablamos mañana eso ahora hasta las 3 de la mañana gloria a Dios mi papá a veces yo hablaba con él y le pedía un consejo a pesar de que él era mundano y él me decía no te voy a decir deja que yo consulte con la almohada gloria a Dios porque hay personas que quieren obligarte a que tú des una rápida contestación de algo cuando tú estás pidiendo un consejo pero no es el momento de que te contesten sino que hay que pensar analizar porque las palabras que se tracen o las palabras que se digan ya son palabras o para vida o para muerte gloria al Señor gloria a Dios tomando verdad esta porción de la palabra gloria al Señor sabemos que en la Biblia nos dicen este libro de Neemías si usted lo ha leído gloria a Jesús que Neemías se entristeció por ver los muros amén de Jerusalén caídos gloria al Señor y cómo había sido destruida sus puertas cómo había sido destruido todo gloria al Señor dice la Biblia gloria a Jesús que el rey gloria al Cajerges gloria al Señor vio a Neemías entristecido y le preguntó por qué tu tristeza gloria al Señor por qué tu pesar gloria a Jesús y Neemías le contesta en el capítulo 1 gloria a Jesús y le dice para siempre vivo rey cómo no estará triste mi corazón en ver la ciudad los sepulcros las puertas consumidas por el fuego gloria a Jesús amén cuando tú amas a Dios cuando tú amas la obra del Señor te va a dar tristeza amén cómo la iglesia va en decadencia como las cosas aún dentro a nivel eclesiástico cuando se supone que la iglesia marche cuando la iglesia se supone que sea luz en medio de tinieblas que en vez de seguir creciendo va a mercuando la iglesia gloria al Señor en vez de pararse en la brecha en vez de defender los derechos gloria al Señor como iglesia amén pasado en la constitución que todavía tenemos derechos ocultos la iglesia en vez de dar el frente la iglesia se está escondiendo amén gloria a Dios gloria al Señor se entristeció porque veía los muros caídos gloria al Señor pero que pasa gloria a Jesús que en medio de esa situación el propuso en su corazón y le pidió el permiso al rey yo tengo una petición yo quiero que tu me des permiso yo quiero levantar los muros gloria al Señor gloria al Señor el rey le dio permiso y él le pregunta cuánto tiempo esto te va a tardar cuánto tiempo se tardará gloria al Señor es bueno amén trabajar en la viña del Señor y tener colaboradores positivos para que tú puedas levantar la obra y hacer todo lo necesario dentro de la casa de Jehová levantar el muro no es fácil cosas que están caídas o cosas empezadas de la nada no es fácil gloria al Señor sabemos que la Biblia dice que el que desea un disparo no es buena cosa que te desea pero cuando tú tienes aliados amén personas consejeras personas que tú puedas decir tú eres mi colaborador amén en Jesucristo la cosa es más fácil porque tenemos colaboradores tenemos gente que nos van a ayudar a levantar los muros gloria al Señor pero en este caso Noemí Noemías no se encontró con buena gente gloria al Señor se encontró a tres personajes cual de los tres más malos gloria al Señor que se menciona mucho y aún en alabanzas o canciones lo cantan gloria al Señor y estos fueron amén gloria al Señor Tobía gloria al Señor Jesús que se en el árabe que se en el árabe amén y San Palá gloria a Jesús sabemos que la Biblia nos dice gloria a Jesús que cuando Neemías empezó a edificar los muros estas fueron las palabras de San Palá y los Tobías gloria al Señor oh poder de Dios dice cuando oyeron los San Palá y Monita Tobías el siervo Monita y Jesús en el árabe que se iban a levantar los muros dice que nos menospreciaron ¿qué es esto que hacéis vosotros? hombre me laicó está la ley de Moisés o sea en otras palabras no lo dice Moisés pero la ley de Moisés hablaba y lo que su siervo Moisés había amén fue esto de parte del Señor de levantar los muros gloria a Jesús eso es un bendeseo gloria a Jesús pero hay gente que son opositoras aún dentro de la iglesia que en vez de ser de ayuda son de desayuda gloria al Señor gloria a Dios santo y en esta respuesta dice Neemías que le dijo a ellos el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén gloria a Jesús hay gente gloria al Señor amén por lo que nos estamos oyendo y los hermanos locales gloria al Señor hay gente gloria al Señor en medio de tu caminar de creyentes en medio del ministerio gloria al Señor por eso yo le puse como tema gloria al Señor reciba mejor el consejo de Dios recibe mejor el consejo de Dios porque hay gente que pueden estar a tu lado amén bien de cerca amén o de lejos no necesariamente tiene que ser en la iglesia local sino que hay gente que eglesiásticamente en el ministerio como pastor tú eres mi colaborador tú eres mi colega porque tú eres mi amigo y amén y a veces nos sentamos a la mesa a dialogar ciertos temas y no son los más indicados no son los más amén gloria al Señor que se puedan tomar ciertas decisiones o ciertas palabras gloria al Señor para tomarlas amén para beneficio de la iglesia y esto lo vamos a ver más adelante esto fue lo que le sucedió amén a Nenía con estos tres personajes gloria a Jesús usted tiene que tener cuidado a quien usted le presta su oído gloria al Señor usted tiene que estar muy pendiente gloria a Jesús amén con quien usted dialoga los planes tanto familiares tanto los planes ministeriales tanto los planes a nivel conciliar a nivel eclesiástico gloria al Señor que planes usted tiene en su mente y en su corazón porque no todo el mundo va a estar de acuerdo por lo que tú vas a hacer amén gloria a Dios y este fue el caso de estos tres personajes aleluya porque a ellos no le gustó que Nenía fuera a levantar los muros gloria a su nombre a su nombre dice en el capítulo 4 que cuando San Pará amén vio que nosotros y escuchó que nosotros edificábamos los muros dice que se enojó como se supone que tú te enojes cuando es para la obra de Dios hay gente que está dentro aún de la misma iglesia amén que están alrededor nuestro que cuando tú estás prosperando tienes un buen deseo para colaborar en la obra de Dios se levantan a hablar a murmurar y a decir mira porque cualquier gente está en caso no le hagas caso que ese hombre o esa mujer eso es un 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 lampoco una lampona porque eso es lo que quiere que tú le des un puesto en la iglesia amén en vez de ser colaboradores para la obra del Señor lo que sirven son de cizañas gloria a Jesús santo poderoso y dice la palabra en el capítulo cuando usted lea yo leí esta historia completamente gloria a Jesús gloria a Jesús y dice que habló delante de sus hermanos en el ejército de Samar y dijo que hacen estos débiles judíos los que zambalá hablando acerca de enemías se les permitirá o volver a ofrecer su sacrificio acabarán en un día resucitarán los montones del pueblo de las piedras que fueron quemadas o sea son gente que empiezan a buscarle las ochenta patas al gato cuando lo que tiene son cuatro amén gloria a Dios santo vive aleluya yo le puedo decir a mi hermano poderoso yo no permito yo no les permito a nadie que me hable negativo a nadie a mi yo soy totalmente positiva yo pienso positivo santo y si no este Dios lo que yo voy a hacer Dios va a ser el que va a permitir que no me salga pero no voy a no voy a dejar de tratar de hacer lo que yo tengo en mi corazón hacer porque si me pongo a hacerle caso a los comentarios negativos nunca voy a hacer nada gloria a Dios usted tiene que estar rodeado de gente positiva gente que te levante las manos gente que te diga vamos a hacer esto lo otro mira que tú crees pastor mira que tú crees aquel proyecto mira que tú crees aquel lugar vamos allí vamos a hacer trabajo vamos a hacer esta estrategia para levantar los muros poderoso poderoso que lo que quieren es que tú no progreses lo que quieren es que tú no eches hacia adelante amén aleluya gloria a Jesús esa hace falta gente en este tiempo hay mucho trabajo en la obra del Señor amén gloria a Dios y mira lo que nos sigue diciendo gloria a Jesús santo oye Dios nuestro ahí vino Nebía y hizo un clamor de esos SOS rapidito calla arriba oye Dios nuestro que somos objetos de su menosprecio somos objetos amén y vuelve el baltón de ellos sobre su cabeza y entrega los por debajo de la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban o sea que en plena estar contentos que bueno que van a construir que bueno necesitan mi ayuda se levantaron a criticar a murmurar lo que no estabas haciendo eh gloria vive no necesitamos gente que critique necesitamos gente que colabore amén aleluya necesitamos gente gloria al Señor que tenga el deseo la pasión de trabajar para el Señor aleluya gloria a Dios gloria a su nombre vive Cristo y esto se da mucho gloria al Señor por eso gloria a Jesús amén yo digo Señor ponme gloria al Señor y a veces pues gloria a Jesús pues me molesto gloria al Señor escuchando a veces comentarios o palabras negativas gloria al Señor y yo digo no yo tengo un jefe y es el que me gobierna es el que me va a dirigir es el que me va a dar la mejor alternativa es el que me va a decir que es lo mejor para su obra amén gloria a Dios por Dios claro que los hay por eso hay que escudriñar los espíritus hay que probar si son de Dios hay que probar si esa palabra viene del cielo gloria a Jesús vive oh gloria a su nombre gloria gloria a Dios edificó con el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar cuando tú tienes ánimo para hacer algo no importa que se levanten los salvadores todos los días tú vas a trabajar porque nadie te va a detener gloria a Dios pero tú tienes que tener el deseo en el corazón a su nombre gloria gloria a Jesús gloria a su nombre yo lo digo con cacho yo misma me alabo gloria al Señor yo me alabo yo misma gloria al Señor a su nombre gloria vive Dios yo me acuerdo gloria al Señor me comparo con Débora tengo dos personajes en la biblia con los cuales me comparo con Débora que era valiente gloria al Señor que decidió pelear también gloria al Señor cuando este hombre varán no se atrevió a subir allá arriba bueno pues no tú no te atreves pues todos ellos me atrevo yo gloria al Señor hay mujeres atrevidas y me identifico con Doika que era costurera como yo gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor a su nombre gloria vive Dios y si yo fuera a escuchar amén palabras negativas amén yo no estuviera parada donde yo estoy parada ni tuviera lo que yo amén yo he logrado durante toda mi vida gloria al Señor gloria a Jesús nosotros vivíamos amén en una casita bien pobrecita toda la vida ha rentado gloria al Señor porque no teníamos gloria a Jesús pero como no soy atrevida gloria al Señor amén me atrevo a meterme en la oficina del presidente Donald Trump si me da una cita y me deja entrar me atrevo a enviarle una carta y enviarle amén que me reúna con él no tengo temor gloria a Dios gloria a Jesús porque cuando tú tienes el valor de Dios cuando tú tienes el respaldo de Dios tú no tienes que temer a los hombres tú no tienes que temer a nadie gloria al Señor porque Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar su respaldo para hacer amén cualquier cosa que sea dirigida por el Señor amén gloria gloria a Dios y me acuerdo gloria a Jesús que tiene que ver con el tema gloria a Jesús veíamos un terrenito bien chiquito más o menos un poquito aquí gloria al Señor estabas perdido en el pasto gloria a Jesús amén gloria a Jesús y fue ese tipo de gente teníamos una mitad de este Señor porque ya falleció nosotros lo queríamos mucho gloria al Señor para mí era un hombre que fueron pilares en mi vida para ayudarme a tener o hacer lo que yo quería hacer tú tienes que rodearte de gente que te ayuden a crecer no me igual gloria gloria yo me acuerdo de este hombre gloria al Señor que me decía mira Lourdes allá abajito hay un terrenito chiquitito nadie se ha atrevido a hacer nada vete métete tú y él está seguro yo voy para allá gloria a Jesús de momento pues como que ya le estaba un poquito temeroso pero empezamos a meternos a la obra teníamos más que 500 pesitos en el banco contratamos a un amigo nuestro que nos levantó cuatro paredes en su casa y ahí empezaron los opositores y ahí empezó el enemigo utilizando primeramente a mi suegro porque es que lo digo y ella fue así y me decía tanta gente que han tratado de entrar y vas a entrar tú y yo le dije pues tú sabes qué sea para mí o no sea para mí yo lo voy a intentar aleluya yo me voy a meter ¿qué va a pasar? ¿qué puede pasar? que busque más papel y me muestre que le pertenece cuando me muestre que le pertenece entonces me voy pero si no me muestra nada aquí me voy a quedar yo ven gloria a Dios a su nombre gloria gloria a Dios y tuvimos guerra pollo muerto toalla sanitaria porquería huevo chueco nos tiraba al trabajo de brujería para que nos fueran nos vinieron a amedrentarnos gloria al Señor para que no resistiera y entregaran a los que todos estaban luchando gloria a Dios aleluya pero cuando tú eres decisivo tú eres decisiva gloria al Señor cuando tú eres bravo en la fe gloria al Señor no importa los aparat que tú tengas al lado no importa los tobías no importa que Jesús en el árabe se levante tú tienes enfocado tu mente tu corazón tus ojos en el que te mató a levantar los muros amén esa aleluya que lindo a su nombre gloria vive aleluya oh gloria a Dios gloria a Jesús poderoso mi tío me decía bueno que pasa contigo que tú siempre vas a los sitios y parece ya así la María Calderón gloria al Señor tú dices oye dice dos o tres cosas y la gente te da las cosas y tú sabes algo tío gloria al Señor es que la gracia de Dios anda conmigo es que la gracia de Dios cuando tú tienes la gracia de Dios aún el diablo tiene que abrirte paso aún los demonios tienen que jamás encontrarse ante ti y darte las cosas abrirse las puertas porque tú no eres cualquier cosa tú eres un siervo tú eres una sierva de Jehová vive sí señor oh qué lindo es el Señor gloria a Dios a su nombre gloria santo qué lindo es el Señor aleluya oh gloria a Jesús dice a mí la palabra que me dijo a mí en el versículo 14 este capítulo 13 el 4 después miré y me levanté y dije los nombres de los oficiales y el resto del pueblo no quedé más delante de ellos acordados del Señor grande y terrible y pegué a vuestros hermanos por vuestros hijos y vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas desde aquel día la mitad de los siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenían lanzas escudos arcos coraza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Israel o sea que esto es un trabajo en equipo hermanos unos hacían una cosa y la mitad hacía otra pero todo no puede caer sobre el líder amén tenía tenía el deseo de hacer una labor para el Señor pero necesitaba la colaboración del pueblo a su nombre gloria es necesaria la unidad para poder trabajar eficazmente gloria al Señor con mucho amén entusiasmo vamos a levantar los muros hay cosas que hacer en la vida del Señor hay trabajo en la casa de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya pero entonces el enemigo no se queda tranquilo amén porque hay gente que a veces está dentro de la vida y parece que tienen el diablo por dentro porque lo que le pasa por pensamiento son pensamientos negativos gloria al Señor y los pensamientos negativos no provienen de Dios eso proviene del mundo de la carne del diablo gloria al Señor o tenemos gente amén que esté de acuerdo en un mismo sentir pero no podemos ser utilizados por Dios y después ser utilizados por el diablo gloria a Dios gloria a Dios aleluya vive poderoso recibe el consejo de Dios amén gloria a Dios santo entonces San Palano se quedó así y dice amén en el capítulo 6 San Palano envió a Gesen y Gesen enviaron a decirme a mí por medio de carta vamos a reunirnos en alguna de las aldeas en el campo de oro mas ellos habían pensado hacerme mal hay reuniones que simplemente quieren sentarte en la mesa pero es para ver si te ponen amén te ponen en una encrucijada o en una emboscada amén para hacerte un truco una trampa gloria al Señor hay gente que se reúnen de esta manera con el líder con el presidente del concilio los jefes gloria al Señor porque están confabulados unos con otros gloria al Señor para ver de qué manera pueden hacerte resistirte lo que tú quieres hacer amén sí Señor aleluya gloria a Dios aleluya poderoso Dios pero aunque te reúnan mantente en esa pieza gloria al Señor aleluya como dicen por ahí no des tus brazos a torcer si Dios te dijo que vas a construir tú vas a construir aunque te reúna quien te reúna aunque quieran persuadirte para que tú resistas tú no vas a resistir porque tú vas a obedecer lo que Dios te mandó a hacer gloria al Señor porque tú tienes un compromiso con el Señor amén gloria a Dios poderoso y Zampalá y Zampalá y Zem gloria al Señor y Tobía le enviaron una cartita a Neemía gloria al Señor para ver si ellos podían hacer cambiar de padecer a Neemía gloria a Dios dice más adelante que Neemía vuelve y le envía un mensajero y le dice yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra mire hermano hay cosas que usted tiene que atender que usted no las puede dejar por nadie si usted empieza algo no se levante amén para atender otra cosa porque hay gente lo que te quieren es distraer gloria al Señor amén para poder ellos meterse o introducirse amén para ver de qué manera es que tú haces las cosas gloria al Señor poderoso Dios y enviaron a mí con el mismo asunto cuatro veces o sea que no fue una vez fueron hasta cuatro veces repitiéndole lo mismo mire yo quiero reunirme contigo mire yo quiero reunirme contigo mire yo quiero reunirme contigo gloria al Señor y yo le respondí de la misma manera mire yo estoy trabajando una obra y yo me voy a parar gloria al Señor gloria al Señor usted no se puede distraer usted empezó algo para Dios usted termínelo gloria a Jesús aleluya pero pasó una quinta vez entonces San Valentín dio a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta bien abierta en su mano gloria a Dios en la cual en la cual estaba escrita se ha oído entre las naciones y Dasmulo dice que tú y los judíos pensáis remerados mira que guste y que por eso edificas tú el muro esa no era la razón porque Memí estaba levantando los muros gloria al Señor gloria a Dios él no estaba levantando porque esa era la casa del Dios tenía que levantar esos muros que estaban caídos gloria al Señor poderoso Dios cuando son cosas para la obra de Dios tú tienes que hacerlo gloria al Señor gloria a Dios y es un buen deseo del corazón pero esa no era la razón principal él estaba atribuyendo porque quería hacer una emboscada de cómo lo iba a cachar dice según estas palabras de ser tú su rey y que han puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo ay rey de judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven pronto y consultemos juntos mira la carta que linda que linda la carta gloria al Señor gloria a Dios hay gente que te van a escribir con una sutileza te van a decir unas palabras tan lindas gloria al Señor que esas come celebro gloria a Jesús pero tú no te puedes mover a causa de las palabras sean lindas como sean gloria al Señor porque hay conspiración detrás de esas palabras para hacerte desistir para hacerte atronchar los planes que tú tienes para por Dios amén gloria sí señor aleluya entonces el día que tiene el espíritu de Dios le dije pues entonces yo le voy a enviar a decir esto no hay tal cosa como tú dices sino que de tu propio corazón tú te la estás inventando aleluya aleluya tú te las estás inventando hay gente que inventa gloria a Dios hay gente que se ponen unos castillos en el aire gloria al Señor que a veces exageran las cosas le añaden a las cartas le añaden a las palabras gloria al Señor para hacer que nosotros caigamos amén en una mentira o en una trampa de parte del enemigo porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada esa era la intención de San Palato días ese en el árabe para que ellos se debilitaran y no siguieran por la obra esa es la labor del enemigo de la sal de lo que quiere estronchar tu ministerio es lo que quieres que tú te eches para atrás es lo que quieres que tú termines lo que tú empezaste con el Señor que tú lo termines que tú te amén bajen tus manos que dejen de estar esforzado santo que lindo sí señor gloria a Jesús poderoso aleluya porque sabrán porque esa gente no pero la gente tiene un buen deseo pues yo voy a voy a mover lo que sea para que esta persona no realice sus planes porque sé que me va a hacer de estorbo me va a hacer la mente amenaza va a tronchar mis planes gloria al señor maléfico y viene el día y dice ahora pues Dios fortalece tú mis manos fortalece mis manos mire hermano la fortaleza nuestra viene de Dios todo lo que usted pueda hacer y gloria al señor hágalo para la gloria del señor no diga que usted es anciano no diga que es joven no diga que es flaquito no diga que soy gordo no diga gloria al señor que no tengo escuela no diga que soy intelectual gloria al señor Dios le va a dar a cada cual conforme a su capacidad gloria a Jesús Dios lo que está buscando un corazón dispuesto una persona que diga en mi aquí señor yo voy a meter manos a la obra yo me atrevo yo me atrevo yo me atrevo a hacer esto gloria al señor está buscando gente gloria al señor por la obra del señor gloria a Dios santo pero a veces eso es lo menos gloria al señor gloria a Dios poderoso poderoso y eso pasa en toda la iglesia santo en la iglesia que nosotros perseveramos perseverábamos casi de 200 miembros cuando había un cambio o se anunciaba que se iba a cambiar el color de la pintura de la iglesia si aparecían cinco eran muchos de casi 200 porque cuando hay trabajo nadie aparece son pocos los que aparecen gloria al señor y a veces el pastor está hasta el cuello Dios mío y quiero hacer esto y lo otro quisiera terminar gloria al señor pero a veces no damos abasto gloria al señor porque somos humanos nos cansamos quisiéramos hacer tantas cosas pero no podemos hacerla gloria al señor por eso es necesario haber tener colaboradores es necesario tener gente que sea gloria al señor apasionada gente comprometida por la obra del señor amén gloria gloria a Dios santo que lindo y ahora viene esta parte que es la que me fascina gloria al señor gloria a Dios santo poderoso entonces dice vine luego a la casa de Semaías hijo de Dalí de Laía hijo de Mete Bael porque él estaba encerrado el cual me dijo reunábamos en la casa de Dios o sea no le dijo vamos a reunirnos en mi casa entonces como para asegurar que lo que yo te estoy diciendo es para bueno pues vamos a la casa de Dios y allí nos reunimos ¿me entiendes? vamos a la casa de Dios y vaya aquí a hablar gloria al señor y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte si esta noche vendrán a matarte esa fue la la amedrentación que le tenían amén hacia te van a matar porque tú estás levantando los muros te van a matar para con eso no sigas gloria al señor mire hermanos aunque te maten gloria al señor aleluya todos lo damos por amor a Cristo aleluya como decía yo estoy crucificadamente con Cristo estoy crucificado ya yo no vivo yo sino que Cristo vive en mí gloria al señor y ahora lo que vivo lo vivo para el señor pero a veces decimos yo no a Cristo pero cuando se viene el momento crítico espérate para allá yo no voy para allá yo no voy que nos van a llevar a gestar a todo el mundo aleluya ahí si se comprueban verdaderamente los hombres las mujeres si son valientes o no son valientes aleluya gloria a Dios aleluya como dicen el puerto el nombre no es y verdaderamente como tú roncas tú duermes aleluya gloria al señor y amén y amedrentaron a Neemías diciéndole te van a matar gloria al señor y Neemías dijo en este versículo número 11 gloria a Dios y dije yo un hombre como yo a mi huir aleluya que huye el diablo y sus demonios pero yo no voy a huir tú no vas a huir gloria al señor tú no te vas a quitar llegaste te vas a quedar aquí amén gloria a Dios aleluya un hombre como yo al huir santo Jesús y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida y de Dios no entraré gloria a Jesús gloria a Jesús si tú me estás citando para dentro de la casa de Dios como excusa de lo que tú me vas a decir viene de Dios pero es una confabulación pues sabes que que aunque yo muera no voy a entrar para allá adentro no voy a entrar hay cosas hay reuniones hay citas gloria al señor que son para destruirte si te citan a algo ora a Dios habla con Dios pregúntale a Dios si está en su voluntad reunirte porque lo que quieren es confabular para arrancarte del ministerio arrancarte del puesto arrancarte en lo que Dios ha puesto en tus manos hablar en contra tuya para que tú no hagas la voluntad de Jehová ven gloria a Dios santo oh poder de Dios poderoso Jesús aleluya mi alma adora su nombre grande tú eres oh su nombre gloria poderoso en batalla aleluya a mí me pasó gloria al señor eso mismo gloria a Jesús con cual me voy a reservar en nombre gloria a Jesús porque están por ahí amén los satélites y después viene y dice no gloria al señor me pasó eso mucho tiempo atrás gloria al señor una situación que pasé gloria al señor gloria al señor y le dije señor tú estás de acuerdo que yo vaya a esta reunión bla 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 gloria al señor y escucho la voz de Dios en la mañana entregando el ayuno gloria al señor y el señor me dijo no vayas no vayas y veía esta decena en Israel cómo se iba a dar la cosa Dios te estaba avisando hay reuniones que no vienen de Dios gloria a Dios hay reuniones que no vienen de Dios que es para matarte gloria a Dios pero tú eres un hombre de valor tú eres una mujer de valor gloria al señor tú tienes el espíritu de Dios que te va a dirigir a lo que te conviene o no te conviene gloria a Dios y dice enemía y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobía y Zambará lo habían sobornado gloria o sea que se confabularon los tres unos para atenderle la carna para que se fuera al templo gloria al señor y el otro embustero también a su nombre gloria vive Dios gloria a su nombre gloria porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecare y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado el testimonio tuyo tú tienes que cuidarlo porque hay gente que lo que están esperando es ver como tú reaccionas para ver como tú haces en tu humanidad gloria al señor viste esto era lo que yo quería probar este no es cristiano nada esta no es cristiana nada tienen después te tiran al medio y te dañan tu testimonio por eso tú tienes que tener cuidado quien te cita reuniones con quien tú vas a hablar no hablas por completo tu corazón a nadie porque lo que quieren es ver como en realidad eres tú amén sí señor aleluya a su nombre gloria que lindo Jesús oh poder de Dios santo que lindo es su nombre aleluya oh poderoso Dios a mí me pasó gloria al señor a mí me pasó muchos años atrás gloria al señor amén y tuve que confrontar una persona aún dentro de la iglesia y le dije entonces quieres decir que tú venías aquí a mi casa como una impostora y me dijo sí ¿sabes qué? que de hoy en adelante a esta casa tú no vuelves a entrar oh gloria a Dios aleluya porque hay gente que se hacen tus amigos y que son tus amigos pero es para ver cómo tú vives cómo tú hablas qué tú tienes cómo lo tienes para entonces venir a planificar amén con el cielo de Jehová amén para ponerte en mi disposición para dañar tu testimonio amén gloria a Dios aleluya santo por eso la palabra de Dios me dice fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia tu verdadero amigo se llama Cristo amén tu verdadero amigo se llama Jehová Dios es de los ejércitos el que nunca te falla no te traiciona el que no compila contra ti el que no te reprocha nada gloria al señor el que no te va a sobornar gloria a Jesús ese amigo sea sincero ese verdadero amigo si sabemos que hay amigos de verdad claro que sí David los tuvo gloria a Jesús pero son contados los verdaderos amigos gloria al señor hay que verlos en la lupa del espíritu de Dios aleluya hace falta en este tiempo tener más que nunca así como el espíritu de Dios en nuestra vida para poder discernir quiénes son los nuestros y quiénes no son los nuestros amén oh gloria a Dios mi alma adora su nombre oh poder de Dios aleluya oh gloria a su nombre oh que lindo el señor todo lo que yo he atravesado amén en mi trayectoria porque son 31 años 32 amén en esta trayectoria todas las experiencias que puedo contar gloria al señor son para amén para mi crecimiento espiritual gloria al señor cuando usted hace algo para Dios hay gente que le molesta hay gente que le molesta porque son gente carnale hay gente que son de renales gloria al señor que en vez de ser de ayuda deben de ser estímulo son de piedra de tropiezo para mi gloria a Dios gloria a Jesús poderoso y cuando yo cantaba gloria al señor siempre he cantado usted no se moleste ni se sienta porque eso es lo que me gusta hacer me gusta enseñar me gusta cantar toda mi vida he cantado desde joven y enga lo sabe gloria al señor pero tenía mamas en la iglesia que decía alguien en una letra voy a cantar se cree que se la sabe y mis oídos escuchaban el manalada y me sentía tan triste me sentía como un pavo real como cuando tú quieres recibir tu sala y tenía que esconderla gloria al señor porque en vez de ser de estímulo de un espaldarazo wow tremendo que quedó esa alabanza wow Dios te usó yo me sentí sentía la presencia de Dios lo que hace es ponerte el pie para decir y criticar gloria al señor y llevarte a la junta de la iglesia para que el pastor se reúna contigo gloria a Dios aleluya santo aleluya gloria a Dios santo y esta misma persona gloria al señor me llevó a la junta de la iglesia no es lo mismo pero ahora me reúne con usted allá había un montón de líderes una iglesia gigante y yo decía jairo aquí sígueme me traigo yo aquí ahora y a jairo y va a caer toda esta gente arriba a mí y quién podrá defenderme santo y me reúnen toda esa gente ahí los días como la secretaria la tesorera del mundo gloria al señor y yo decía mira hermana por favor abra la boca diga diga qué es lo que en realidad está pasando abre no importa él es el pastor claro que sí pero él no te va a dar porque tú abres la boca y me defiendas mire hermano hay reuniones que son para compilar para hacer un plan diabólico para arrancarte de la iglesia gloria porque eso era para arrancarte de la iglesia después me prohibieron que me sentara en el último banco hermano gloria aún la misma pastor me dice no te vas a sentar en la última banca y yo guau en la última banca gloria al señor ¿dónde está? gloria al señor la visión gloria a jesús ¿dónde está? gloria a jesús se supone gloria al señor amén que seamos dirigidos por dios gloria al señor no todo el mundo que se acerca a ti para decirte algo usted vaya a actuar en contra de esa persona usted averigüe usted amén y tag gloria al señor no tome decisiones a la ligera porque otro te endulzó el oído pídele confirmación a dios dile a dios revela que que fue lo que pasó aleluya gloria a dios poderoso o poder de dios pero de que los hay los hay amén gloria a dios a su nombre vive vive dios pero en el mía salió victorioso que ni aun las profecías amén de este supuesto hombre movió el corazón el corazón de enemías para desistir de continuar haciendo la labor para dios y viene enemías y le dice en el versículo 14 que fue el que utilizamos acuérdate dios mío de tobía y de san balá conforme a estas cosas que hicieron acuérdate también de noavisa profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo mire hermano usted tenga tiene que tener cuidado con las profecías que dios tiene a sus profetas claro que los tiene usted conoce cuando dios te esta hablando usted puede discernir cuando dios te esta dando una palabra pero en el libro de jeremías habla claramente ese capítulo ese libro es uno de los que mas claro habla de la profecía que tengas cuidado de los profetas que profetizan del corazón porque hablan conforme a lo que esta en el corazón gloria a su nombre vamos a escudriñar los espíritus y verdaderamente son de dios tampoco ande detrás del profeta no vaya a consultarse ya eso es ocultismo eso es amén consultarse yo estuve ahí gloria al señor cuando yo quería que el vidente me hablara algo en particular yo iba donde era vidente le pagaba veinticinco treinta dólares que en ese entonces yo trabajaba en church y yo iba y escuchaba lo que ella tenía que decirme pero hay gente que esta detrás de la profecía no ve detrás del que dio el don de profecía amén el que dio el don de profecía ese sabe mas que el profeta el profeta se puede equivocar si viene si viene la palabra de parte amén de jehová si viene de jehová no se equivoca pero si no viene de jehová se ve equivocar le va a añadir a la palabra gloria gloria al señor pero la mayor profecía que usted puede tener es la palabra de dios amén gloria gloria a dios esa está para todos los tiempos presente pasado y futuro aleluya gloria a jesús y dice la palabra y fue terminado el muro el día 25 del mes elul y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados porque usted tiene que sentir humillado si tú me eres de estorbo si él le era de estorbo gloria al señor al contrario se tiene que sentir avergonzado no humillado gloria al señor porque en vez de ser de bendición fuiste de estorbo fuiste a ver una piedra gloria al señor para evitar que se levantaran los muros ser de bendición donde tú estás plantado exacto si señor aleluya así mismo en aquellos días iban más cartas a los principales de juda y a tobía y las de tobía venían a ellos porque muchos de juda se habían conjurado con él porque era lleno de sacanías hijo de ara y jonán su hijo había tomado por mujer a la hija de meluzán hijo de merequías también contaban delante de mí todas las buenas obras de él y a él le referían mis padres y enviaban tobías cartas para atemorizarme salto aleluya siguió gloria al señor se quedaron por la cara pero es como dice por ahí no tú tú viene la revancha no hay gente que son así ok esta vez saliste valioso pero yo voy a seguir intentando gloria al señor como el enemigo de las almas intentando hacerte caer intentando que tú falles a dios gloria al señor por eso es necesario amén que usted refuerce amén sus estacas espirituales gloria al señor para que usted pueda permanecer cuando venga el momento duro gloria al señor por qué traje este mensaje gloria a jesús gloria a jesús yo le refería amén dirección al señor de este mensaje gloria al señor y me veo amén en una visión nocturna en un culto en la calle gloria a jesús gloria a dios de momento vino la policía y me apagaron los micrófonos y me apagaron las bocinas y yo decía pero por qué se están yendo no se vayan porque es que la constitución dice que la iglesia todavía tiene permiso de culto y yo corrí desesperada buscando las baterías y tuve que cruzar por diferentes montañas y yo brincaba obstáculos para poder volver a encender el culto porque muchos se habían amedrentado a causa de que la policía había llegado gloria a dios por eso usted no se puede atemorizar que apaguen las bocinas tú sigue para adelante hazlo a capela si tienes que hacerlo pero no cumple con dios tú cumple con dios y yo buscaba desesperada la batería y brincaba por encima y cuando yo voy de frente a Vivian le digo pero tú tienes la batería dame la jaca y se la jaca de la mano y se la puse al micrófono y cuando iba amén para la tarima porque era como un culto en la calle yo me estrepaba en la tarima y yo decía pero mira para allá mira para allá venían gente con jugando bolas así practicando con la bola y caminando y con los que vienen con las bolas esas de 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 zóquer gloria al señor y de fútbol gloria a jesús y decía mira para allá para esto la gente no le cierran las puertas pero para la iglesia se la quieren cerrar yo aquí voy a predicar ahora voy a predicar vengan o no vengan yo voy a predicar amén gloria gloria a Dios gloria a Jesús y aleluya que lindo es Cristo a su nombre usted tiene que ser decisivo soberoso Dios en este camino usted va a tener desafíos grandes santo gloria al señor gente que te van a cerrar las puertas gente que no van a querer caminar contigo gente que no te van a querer a tu ministerio gente que van a murmurar de ti gente que van a ir con complot delante de otro gloria al señor para hacerte caer o para cerrarte las puertas pero relleno noticias que las puertas que te abre Dios no te las fija no te lo dio no te las fija ninguna persona gloria al señor porque fue Cristo de la gloria que te puso y le abrió gloria a Dios a su nombre gloria aleluya usted tiene que ser atrevido usted tiene que ser atrevida gloria al señor y de por qué cosa que te abrula oye si vamos que era todavía de día y dejan estos muchacherías gloria a su nombre jugando a goceta y jugar con con soccer y a mi me quieren apagar la cocina no yo voy a prender mi micrófono yo prendí mi micrófono otra vez aquí la policía no me intimida yo voy a prender mi micrófono porque estamos en un culto de día y la constitución dice que yo tengo derechos a culto amén eso es gloria gloria a Dios salto que lindo que lindo usted tiene que ser atrevido gloria al señor siempre y cuando usted no sea de escándalo gloria al señor en horas fuera gloria al señor de los horarios estipulados gloria al señor pero la biblia me dice a mi que el cielo sufre violencia y solo los violentos van a enfrentar amén estamos en el principio de hoy estamos en los últimos tiempos la iglesia va a enfrentar diferentes desafíos tal vez te van a cerrar las puertas aquí tal vez te van a decir los cultos van a ser de tal hora a tal hora tal vez te van a prohibir no van a no van a poder dar todos los días cultos solamente este día y este día gloria al señor tenemos que obedecer las leyes terrenales no seas desobediente porque cuando tú obedeces primeramente a Dios y a las leyes terrenales Dios va a poner su gracia sobre ti y te va a abrir la puerta gloria al señor pero no seamos vaqueros no seamos vaqueras y nos por encima gloria al señor lo que está bien está bien y lo que está mal está mal gloria al señor pero vamos a seguir hacia adelante amén venciendo los obstáculos y Neemías venció los obstáculos y Dios le dio la victoria pudo edificar aunque siguió la persecución aleluya así que en esta tarde gloria al señor recibe el consejo de Dios con gloria vive recibe el consejo de Dios eso es así aleluya hay cosas verdad que en el momento que piden un consejo y tal vez pues el momento del señor te da verdad la palabra pero hay cosas que no 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 pero te comentito déjame pensarlo bien y analizarlo bien y después yo te digo gloria al señor para poder llegar a una mejor decisión así que la biblia dice que los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios gloria al señor vamos a recibir el consejo de Dios no de los hombres amén no que usted no me malinterprete no es que usted no va a escuchar a alguien usted escuche usted analice las palabras de donde provienen como y usted pone un cantito de aquí un cantito de acá espérate esto que dijo la hermana esto está bueno espérate el hermano dijo esto si entonces todas esas ideas usted las complementa y hace una gloria al señor pero usted sea una persona positiva amén tenga una mente enfocada en lo que Dios le ha puesto en las manos para hacer y no desista amén no troche los planes que Dios tiene con usted porque se levante alguien porque se cierren la puerta porque tu hijo no está de acuerdo contigo porque tu mamá no te respalda porque tus hijos no te respaldan porque tu esposo tampoco no te respalda tu esposa no te respalda no después que te respalda el señor eso es más que importante así que en esta parte Dios le bendiga Dios le guarde gloria al señor nos gozamos grandemente amén con los hermanos amén que estuvieron ahí conectados desde su venición posteriormente a este servicio estaré escribiéndole a cada uno de ustedes gloria al señor saludándoles en el amor de Jesucristo sigan hacia adelante amén gloria al señor apasionense cada día más por Dios estamos en la recta final gloria a Jesús no sabemos en qué momento venga el deseado de las naciones y que cuando Cristo venga nos sorprenda siendo así así que Dios te bendiga siga nuestro canal activa las notificaciones descarga la aplicación es Roku TV gloria al señor estamos por Roku también radio levantando el caído donde vas a escuchar amén edificantes de la palabra del señor así que Dios te bendiga Dios te guarde amén amén amén